Los descendientes del Mariscal José Bernardo de Tagle y Portocarrero, libertador de la Intendencia de Trujillo, y el General de Brigada del Ejército del Perú, César Claudet, participaron de una ceremonia en el cuartel de Trujillo, en donde se realizó el cambio de nombre de Mochica, el cual tuvieron desde el año 2004. Actualmente, la 32ª Brigada de Infantería llevará por nombre Mariscal José Bernardo de Tagle y Portocarrero. Es una ceremonia importante para nosotros por el cambio de nombre que hemos tenido. Mariscal José Bernardo de Tagle y Portocarrero. Dios es tan grande que nos pone en estos momentos a los descendientes directos, el señor Raúl Ortiz de Ceballos, el señor Fernando Ortiz de Ceballos y la señora Pilar. Para nosotros, orgullosísimos, como 32ª Brigada de Infantería, y principalmente para nuestro ejército del Perú y para la zona liberteña. ¿El nombre anterior cuál era? Mochica. Mochica. ¿Durante cuánto tiempo? Hemos tenido durante el 2004. El general también recalcó la importancia que tiene esta denominación para la historia del Perú. Además, recalcó que los días lunes abren las puertas del cuartel para que alumnos de instituciones educativas puedan ser expectantes del desfile y protocolos propios de los integrantes del ejército. Es importante para la historia del Perú, es importante para nuestra 32ª Brigada, para nuestro ejército y principalmente para nuestra región La Libertad. Nosotros tratamos de abrir todos los días lunes puertas abiertas, que ustedes han podido apreciar. Invitamos a un colegio siempre para que puedan expectar esa unión, esa camarería que debe existir, la parte cívica y la parte militar. Invitamos a un colegio y desfilan también para que puedan ver y poder siempre mantener esa peruanidad que debe existir en todos nosotros. La parte cívica y desfilada, José Bernardo de Tagle, recalcó la cantidad de peruanos que siempre se han hecho en el Perú. Recordar siempre que ha habido en la independencia del Perú que hemos celebrado el Bicentenario, infinidad de peruanos realmente que han hecho posible esa independencia. No solamente como alguna vez se nos ha dicho que ha habido solo extranjeros, cuando en realidad y sobre todo de esta intendencia han salido muchísimos peruanos que han dado su vida, han dado armas, han sacado esfuerzo y han hecho posible que estas tierras sean legítimamente peruanas. En la ceremonia también participó el historiador liberteño Constante Traverso, quien recalcó la importancia de este cambio de nombre luego de varios años.